Para hacer una copia de seguridad o backup en SQL, le vamos a ir a Inicio, Todos los Programas, Microsoft SQL, Administrador Corporativo. Ahí vamos expandiéndolo, llegamos a Bases de Datos, y sobre la base de datos con la cual queremos hacer un respaldo, presionamos botón derecho, todas las tareas, copia de seguridad de la base de datos. En Destino, vamos a seleccionar el destino de la base, le vamos a dar un nombre, seleccionamos la carpeta de destino donde se guardará la copia de seguridad, y le daremos un nombre al archivo, presionamos aceptar, aceptar, aceptar. En ese momento, comenzará el proceso de realización de la copia de seguridad. Una vez terminado, dice, la copia de seguridad se completó correctamente. Vamos a aceptar. Luego, en el directorio de respaldo, vamos a ver que tenemos un archivo, una backup latina, que es la copia de seguridad de nuestra base de datos en SQL. Ten en cuenta de realizar una copia de seguridad o backup en forma periódica, y principalmente realizar una copia de seguridad o backup antes de realizar una actualización o migración de base de datos. Es importante también realizar una copia de seguridad o backup de la carpeta compartida. Para ello, la seleccionamos, y dependiendo del programa que tengamos instalado, ya sea el WinZip o WinRap para hacer backup de las carpetas, presionamos botón derecho y seleccionamos add to, en este caso es adj-tactica.rar. De esta forma, nos creará el archivo adj-tactica, que es una copia de seguridad o backup de nuestra carpeta compartida.